Una madre espera a su hijo El cual salió a trabajar Una niña extraña al padre Porque lo quiere abrazar Y su esposa está muy triste Pues no lo mira llegar Salió con rumbo a la sierra A donde iba a trabajar Ota es Durango ya nunca Nadie lo miró llegar Pues una falsa amistad Le marcaría su final El señor mandó el castigo Ya lo lograron pagar Pues la mafia no perdona El error hay que saldar Les duele mucho a sus padres Pues no regresar allá Sinaloense a mucho orgullo Del pueblo de Cozalá Manuel Montenegro Torres Se distinguió en la humildad Adoptado por Durango Muy plebe lo vio llegar Lo extrañan sus seis hermanos Nada lo regresará Ya que el padre para su hija Por siempre le faltará Y un hijo para sus padres Y pa' amigos o amistad Recuerden que a cada santo Su día se le ha de llegar La vida te ha de cobrar Nadie se va sin pagar Como en todo hay un principio Pero también un final Gracias Gracias por ver el video.